Y en este nuevo contexto, usted también lo dice, precisamente hay que diversificar, hay que reoderarse de socios fiables y miramos hacia América Latina, pero no sólo para firmar un puñado de acuerdos comerciales, por importantes que sean. ¿Qué es lo que le ofrecemos desde Europa a América Latina? Mire, nosotros hemos de poner América Latina en nuestro escenario geopolítico. No solamente porque somos el primer inversor en América Latina, somos el primer inversor en América Latina, nosotros los europeos, pero somos una comunidad de valores, de forma de entender la vida. Hay que tener una lista de proyectos de inversión, pero nuestra relación no es una lista de proyectos de inversión, toca a la estructura, a la fibra social, a la manera como podemos ayudarles a combatir violencia, desigualdad, tráfico de rogas, inestabilidad política, sin querer dar reacciones a nadie, porque cada uno tiene sus problemas, pero creo que sin duda tener una relación con América Latina más estrecha sería bueno para todos. Pues ese es uno de los retos. Muchas gracias, señor Borrell, por su tiempo. Gracias.